Bueno, hay problemas, Lidio. Serios problemas. Así es, la Federación Dominicana de Béisbol deja en manos del Ministerio de Deportes el destino de la selección nacional que participará en la Copa Mundial. O sea, no hay dinero para cubrir esto y por lo tanto le están pasando la pelota al Ministerio de Deportes. Esto es grave, porque el Béisbol en República Dominicana es marca país. Claro. Es marca país. Los muchachos ganan oro en Centroamericanos, ganan oro en el Premio Mundial y ahora no hay plata para hacer el viaje. La Federación Dominicana de Béisbol entregó al equipo nacional al Ministerio de Deportes bajo el argumento de que no cuenta con los recursos económicos para cumplir con los compromisos de la Copa Mundial y los Juegos Panamericanos programados en el mes de octubre. Héctor Tito Pereira, presidente de la entidad, aseveró que de no participar en la Copa Mundial a celebrarse en Panamá, el país podría recibir una penalidad por parte de la Federación Internacional. El presupuesto solicitado por las elecciones nacionales de 14 millones de pesos. Sin embargo, el Ministerio de Deportes expresó que debido al recorte de un 12% en su presupuesto, resulta cuesta arriba cumplir con el equipo. El controversial dirigente Ossie Guillén se fue de los Medias Blancas de Chicago el lunes luego de no haber podido asegurar una extensión de contrato con la novena y todo indica que tendrá un nuevo trabajo como manager de los Marlins de Florida. La búsqueda de Guillén de un nuevo acuerdo con los Medias Blancas fue denegada, así que el expresivo y colorido manager venezolano pidió que se le revelara del resto de su contrato, petición a la que el equipo accedió. Guillén condujo a los Medias Blancas a conquistar la Serie Mundial del 2005 luego de más de 80 años de frustración y en sentido general tuvo marca de 648 ganados y 617 perdidos. El Departamento de Deportes de la Policía Nacional celebró el Festival Deportivo en la provincia de Ato Mayor donde cientos de niños y adolescentes disfrutaron de una tarde maravillosa que incluyó la entrega de utilería para la práctica de distintas disciplinas. En la actividad se incluyó intercambios de softball, baloncesto, béisbol, ajedrez, boxeo y judo, así como también un maratón de dominó y juegos recreativos. El encuentro deportivo contó con la presencia del jefe de la Policía Mayor General Polanco Gómez y fue organizado por el director de deportes, Teniente Coronel Víctor Manuel Sánchez Pérez. Bien, de inmediato pasamos a lo ocurrido en el béisbol de Grandes Ligas, la lucha por el comodín tanto en la Liga Nacional como en la Americana. Aquí tenemos el partido de Baltimore y Boston, Jacoby Ellsbury, sacando batazo profundo por el right field. Y, 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 para el jardinero. Su número 32, Boston, estuvo sufriendo mucho pero logró la victoria. Ocho carreras por seis ante el equipo de Baltimore, lo que lo mantiene en estos momentos empatado con Tampa porque hizo lo propio contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Aquí está Matt Joyce enfrentando, conectando profundo por el right field. Inalcanzable para el jardinero cuadrangular de tres carreras y de esta manera quedan empates, restando solamente el partido o la fecha de mañana para los partidos de continuar empatados. Entonces se jugaría un partido de desempate que sería escenificado en Tampa a partir de las cuatro de la tarde. Así de caliente están las cosas en el béisbol de Grandes Ligas, en tanto que en la Liga Nacional el equipo de San Luis ganó y Atlanta perdió y empataron en pantalla. Manuel Cholo Suero, expresidente de la Abadina, que está en una situación muy grave de salud en el día de hoy, muchachos. Se había corrido el rumor de que él había fallecido. Está en una situación grave y estamos esperanzados de que él podrá rebasar esta situación con el apoyo de nuestras oraciones. Y ojalá que también rebasemos la crisis con la Federación de Béisbol. Ojalá. Los chicos irán. Cómo no. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Gracias, buenas noches, Juan Carlos. Nosotros continuamos con las informaciones. El presidente Leonel Fernández puso esta noche en circulación el libro El delito de opinión pública, censura, ideología y libertad de expresión, obra que constituye su tesis de grado como doctor en Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ambiorix Rosario con los detalles. La actividad se desarrolló en el Centro Cultural del Club Mauricio Báez del sector de Villajuan en la capital, donde el presidente Fernández comentó la obra considerándola como un esfuerzo por sistematizar el papel de la ideología en el derecho de la información. En sus comentarios, el presidente Fernández abogó por el establecimiento de una legislación que pueda determinar que se suministra a los medios de comunicación o a un ciudadano en particular, sin caer en la censura previa, pero preservando la seguridad nacional. Esto es bueno que lo colocamos en nuestro medio, porque a veces hay como mucha irritabilidad ante el hecho de que una solicitud no se ve correspondida inmediatamente, y yo creo que lo que hace falta es tener una legislación que establezca una clasificación de los tipos de información que se puede y que no se puede para que cada quien entienda su derecho y los límites de su derecho. Fernández consideró necesario que en los medios de comunicación del país se produzca un retorno de lo propagandístico a lo profesional. La segunda edición de la obra fue comentada por el doctor Flavio Darío Espinal, con la publicación de la obra que abarca 12 capítulos divididos en tres partes, el presidente Leónel Fernández renueva sus aportes en el ámbito académico, particularmente en el derecho jurídico, en el que ha descollado desde diferentes escenarios. A la actividad asistió la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, el vicepresidente de la República Rafael Alburquerque, el candidato presidencial del PLD, licenciado Danilo Medina, varios ministros del gobierno, académicos e intelectuales, entre otras personalidades. Ambioris Rosario, Noticias Telemicro. Bien, y mientras tanto una familia fue atacada a tiros mientras dormía en su residencia de los botados en Yamasá, resultando un hombre herido. Los agredidos dijeron que están preocupados por sus vidas, ya que están bajo amenaza y debido a que los atracantes y los atacantes son reincidentes en esta práctica. Bueno, tenemos una llamada a las autoridades competentes de este caso, que resuelvan y que se haga justicia, que ese hombre no debe estar preso. Es un loco, es un loco porque tiene una propiedad en su casa que todos los días hacía cuatro y cinco disparos con una escopeta. Fuimos a la fiscalía el viernes, ya que la policía de Yamasá, al igual que el procurador fiscal de allá, ninguno ha hecho nada. Y queremos que alguien le busque una solución a esto, porque estamos preocupados. Mariano Belén, alia Yamasá, y su hijo también. Rosendo Belén, alia None, que muchas veces nos ha amenazado y ha tiroteado la casa también. Esto es un llamado para la policía. Agustín de León dijo que los agresores fueron un comerciante y su hijo, a quienes no quiso identificar. Bueno, nosotros pasamos ahora a una información muy agradable, y es que como parte de su compromiso social con la comunidad, el Colegio Cristiano Betel, ubicado en Santa Cruz de Villa Mella, realizó una marcha por la paz, los valores morales y espirituales, a lo largo de la avenida Hermanas Miraval de Santo Domingo Norte. La directora del centro, Élida Mateo, consideró que la descomposición social que afecta al país también impacta sobre los niños y adolescentes quienes observan y padecen los efectos de la violencia y criminalidad. La marcha busca llamar la atención de los padres para que no dejen que el entorno explique a sus hijos lo que pasa.